bueno entonces aquí les muestro las mariposas que vamos a cortar varios tamaños y estas mariposas lo podemos cortar en diferentes colores y tú los puedes mixear bueno para eso nosotros utilizamos pedazos de papeles que tenemos y estos son los cortadores que yo utilizo tengo en diferentes tamaños bueno esta es la máquina que vamos a utilizar para cortar como verán aquí estos platos ya los tengo bien usadas pero esto no hay nada todavía sirven y vamos a empezar a cortar bueno vamos a empezar a cortar de este tamaño grande a ver si entro así si si entra ahí vamos a hacer también de este de aquí voy a tratar de cortar lo máximo que pueda de esto vamos a hacer pequeños ahí bueno eso nos entra en nuestra máquina y vamos a empezar a cortar solamente que vamos a tener que agarrar con fuerza y esto suena así como si se estuviese rompiendo pero esto es normal porque está entrando a precio pues vamos a ver aquí cómo nos ha quedado quitamos y ya no salió una mariposa otra mariposa vamos a quitarlo para que vean vamos a poner encima de esto para que lo puedan ver este de aquí vamos a sacar con una pinza vamos a empujar con mucho cuidado lo quitamos ahora vamos a ver el grande ahora vamos a ver el grande de la misma forma esta es la parte entera grande y vamos a sacar esto de la misma forma empujamos con la pinza y empezamos a sacar con mucho cuidado y así nos queda vamos a cortar ahora en otro color vamos a hacer en color dorado en este papel vamos a cortar ahora en color dorado igual voy a aprovechar y voy a sacar de estos otros también y volvemos a pasar vamos a cortar y volvemos a pasar vamos a cortar entonces aquí ya sacamos lo vamos a cortar lo vamos a cortar igual no se si ven aquí está el dorado aquí este otro grande ahí y entonces es como nos quedan las mariposas ya cortadas listas para pegarlas y podemos cortar en diferentes colores y ahora lo que hacemos es solo combinar los colores que nosotros queramos pegar así lo único que hago es agarro del medio y lo voy a doblar un poco y lo vamos a pegar puedes hacer un rosado con dorado y vamos a pegar esto aquí entonces cómo nos va a quedar una vez que lo pegamos y si ustedes desean pueden colocar unas piedritas en esta parte de aquí como esta de acá aquí están las mariposas como podrán ver nos quedó bonitas bueno entonces voy a colocar solamente un poco de pegamento aquí en esta parte vamos a ponerlo ahí ahí así un dorado con blanco o podemos hacer un blanco con rosado eso ya queda a criterio de ustedes ahí tocamos un poco de pegamento y lo pegamos ahí y así nos quedan las mariposas ahí ahí y tenemos otra un poco de goma un poco de goma vamos a colocar acá ahí ahí esta mariposa las podemos utilizar para cualquier tipo de regalo para adornos de pasteles también podemos utilizar para cuando hagamos adornos de flores tarjetas en cualquier decoración que ustedes hagan bueno espero les haya gustado el vídeo pueden regalarme un like comenten y será hasta la próxima bye bye y y